Nunca más. Gracias a su irreverencia, Roger Corman logró popularizar a uno de los escritores más sombríos de la historia. Las narraciones de Edgar Allan Poe volvieron a la vida popular por obra y gracia de un productor y director de cines sin complejos que llenó de color y humor algunos de los mejores relatos del literato estadounidense. Su osadía fue tal que se atrevió hasta con uno de sus poemas más celebrados, El Cuervo. Y es que solo un verso tan suelto como Corman podía atreverse con una versión tan libre de una obra maestra de la literatura universal. Hemos de confesar que en el Callejón de las Maravillas admiramos mucho a Roger Corman porque somos un poquito como él. Con muy poco presupuesto hemos hecho ya 10 años de programa, con lo que bueno, tiene su mérito. Está mal que yo lo diga, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Hoy vamos a comentar precisamente una película de este productor y director estadounidense que no sé si vosotros lleváis la cuenta de las películas, recordáis todas las películas que dirigió y que produjo. Pues lo fueron muchas. Es imposible, ¿no? Es una locura. Llevar la cuenta. Hoy para comentar con nosotros El Cuervo de Corman del año 1963, se encuentran con nosotros miembros del Cine Club Mariana de Talavera de la Reina. Como son Javier Espinosa, ¿qué tal? Hola, muy bien. Carlos Torrijos. Hola. Y Arantxa Oteo. Hola, estupendamente. Bueno, vamos a hablar de Roger Corman y de Edgar Allan Poe también. Aunque cualquier parecido con la realidad... Es mera coincidencia. Es mera coincidencia, efectivamente, ¿verdad, Javier? Creo que se parece hasta que el pájaro dice su primera frase del guión y ya se acabó. Bueno, y luego al final, un poco. Y ya está. Pero, bueno, Corman era así. Tenía mucha imaginación y se atrevía con todo. No le importaba nada. Y se agradece. Bueno, y hay que decir también que es un homenaje a Poe también esta película, porque él era un gran admirador. Volvió a hacerlo bastante popular. Sí, sí. O sea que... Un efecto secundario muy agradecido. Carlos, ¿por qué vamos a ver hoy El Cuervo? Bueno, vamos a verlo a ver esta película por muchos motivos, entre otros, fundamentalmente porque es de Roger Corman, que es una persona súper dotada y un genio dentro de él. Eso es la afinidad que decías tú con el programa. No solamente es por el tema económico, sino por la genialidad. El programa este también tiene su genialidad. No, independientemente... Sí, que tiene mucho ingenio para trabajar con tan pocos recursos. Hombre, pues eso ahí es donde está la clave. Y bueno, adaptación de, en este caso, concretamente de un poema de Edgar Allan Poe, que en otros, porque Roger Corman adaptó, si no me equivoco, hizo ocho películas con adaptaciones de relatos de Edgar Allan Poe. Esta es una de ellas, no en un relato, sino en un poema. Y por otra cosa muy importante, por la conjunción de tres grandes actores que estaban dentro del mundo del terror. Aunque aquí esta película, más que de terror, digamos, es fantástica, es mágica, es algo cómica, un poquito. Pero con jugar a Boris Karloff, con Vincent Price y con Peter Lorre, pues hombre, tiene su mérito también, sobre todo desde el punto de vista de verlo, a ver qué sale de ahí. Eso es una de las cosas que hay que ver. Arantxa. Pues a mí la verdad es que es una película que me parece que, aparte de que es muy entretenida, las películas de Roger Corman suelen serlo, ¿no? Pero sí que tiene esa diferencia respecto de otras en las que se ha inspirado en Poe, ¿no? Que en las otras sí que eran serias, de terror, de miedo, de angustia. Y esta, sin embargo, tiene un cariz, pues eso, cómico, entretenido, que hace que la veas también con una sonrisa en los labios. A veces un tanto alucinado, diciendo, Dios mío, qué de cosas están pasando, y algunas un tanto surrealistas. Pero está muy bien que este tipo de actores, a los que muchas veces encasillamos dentro del terror, se puedan lucir con una viscómica que desde luego tenían, ¿no? Entonces yo creo que solamente por el contraste y por encontrarte a Vincent Price con ese rostro compungido por el dolor, pero al mismo tiempo a veces sosteniendo esa sonrisilla irónica, pues está muy bien. Creo que es una película diferente que es entretenida y que está muy bien verla. Una película diferente, además de uno de los directores de cine que más discípulos ha tenido. Bueno. De una manera o de otra ha tenido muchísimos discípulos, Roger Corman, aunque a algunos les haya costado reconocerlo. Por esta película pulularon unos cuantos, o sea que, aunque sin crédito, si quisiera. Reconocer que parte de tu trabajo viene de haber visto películas de serie B, que es lo que fundamentalmente hace Roger Corman. No solamente también en directores, sino en actores, porque aquí hoy sale un actor muy conocido, en sus primeros tiempos, Jack Nicholson. Que trabaja en bastantes películas de Roger Corman, o sea, empezó con él. Sí, sí, que empezó de hecho con él, en cierto modo, ¿no? Y bueno, y luego hablaremos, pero se utilizó muchas cosas de esta película. Pasaron por las manos de Francis Ford Coppola, por ejemplo, o sea, aquí no es ninguna tontería. No, así que hay que ver esta película, observen bien, porque luego vamos a comentar, entre otras cosas, lo que nos dice Arancha. Vamos a ver, por ejemplo, Francis Ford Coppola, que cogió de esta película. Luego nos vemos. Aquí estamos de nuevo en el plató del Callejón de las Maravillas para comentar El Cuervo. Y no precisamente el de Edgar Allan Poe, aunque está basado en este maravilloso poema del autor estadounidense, sino en la película de Roger Corman. Roger Corman, que ya hemos dicho al principio, era un gran admirador de Poe. Y se atrevió con casi todo, con las narraciones extraordinarias, y con el poema, que miras que es difícil adaptar un poema. De todas formas, ya esta peli, vamos, el poema había dado lugar a una peli también de los años 30, que tampoco tiene nada que ver con el poema, porque es que no se puede adaptar. O sea, no tiene, incluso esta tiene más, por lo menos al principio, que aparece Vincent Price ahí recitándolo y todas estas cosas, y aparece un cuervo de verdad. Pero bueno, yo creo que es que Edgar Allan Poe ha sido un personaje tan fascinante y un autor tan influyente, no solamente en la literatura americana, sino también en la imaginería, en lo que es después muchos otros autores y muchos cineastas y de todo tipo, que han tomado esa atmósfera de las narraciones de Edgar Allan Poe. Entonces yo creo que está muy bien este homenaje surrealista, porque es lo que es, un homenaje surrealista. Totalmente, pero es curioso, que también lo decíamos al inicio del programa, que Corman recuperó a Poe para el gran público. Empezó con, creo que la primera de la serie fue la caída de la casa Users, y tuvo tan gran éxito que aprovechó trajes, decorados, todo, para hacer siete o ocho películas. Ocho, ocho, completamente. Y es que casi todos los decorados se alternan. Sí. Incluso en alguna que no es de post. Hasta la quema de los decorados, que es difícil decir, voy a quemarlos para las tres películas donde se quema, pero es que este hombre era así, aprovechaba a todo. Absolutamente todo. Era tremendo. Vuelvo sobre lo que decía Arantxa, y lo hablabais al principio, nada más empezar, que es el tema de sacar una película de un poema, no de un poema, sino, bueno, del mero hecho de que habla el poema, y a partir de ahí el genio de Roger Corman junto con el guionista, entablar una historia que, bueno... Pero que es fantástica, que es cómica, y el poema de Poe, tiene todo menos comicidad. No tiene nada, absolutamente nada. Nada, al contrario. Desde mi punto de vista, interesantísimo, porque de las ocho películas que hizo basado en los poemas de Corman, prácticamente todas son humorísticas, menos dos, que son las dos últimas. Si no me equivoco, es La tumba de Lilleia y La máscara de la muerte roja. La máscara de la muerte roja, efectivamente. Son las que realmente son películas de terror, pasarlo en los relatos de Poe, que sí que son de terror, no tienen nada de humor ni de cómico. Ya, pero bueno, pero tiene sus... Bueno... No, la del pozo y el péndulo, por ejemplo, es bastante angustiosa, ¿no? O sea, la historia del... Claro. Por eso te digo que, bueno, que de todas formas, yo creo que lo que realmente es distinto en esta película es el tono humorístico casi desde el primer momento. A pesar de que comience como muy trágico, muy compungido, bien semprice, como decíamos antes, pero desde el primer momento te das cuenta de que ahí no tiene nada que ver, ¿no? En el momento en que aparece el personaje, en el que aparece el cuervo y aparece el personaje de Peter Lorre, ya te das cuenta de que vas a ver una cosa que es diferente y está muy bien. Yo creo que está muy entretenida, ¿no? Sí, porque, claro, al principio te puede llevar a equívocos, ¿no? Porque puedes pensar, bueno, va en serio, porque comienza con un fragmento del poema, ¿no? Con un intercalado ahí de imágenes cada una. La hija con el vasito de leche. Sí, bueno, sí, eso ya te saca, te saca. No, pero al principio, pues, bueno, la ambientación, aunque es un poco de aquella manera, algo cutre, pero bueno, pero si ves a Vincent Price, el cuervo allí que va al gusto de Palace Atenea, desenfocado por otra parte, que este hombre, yo no sé si es que rodaba tantas cosas a la vez, que no estaba esos detalles, está desenfocado, ¿no? Bueno, en qué formas a él lo que menos le gustaba era dirigir, le gustaba la preproducción, de buscar decorados, trajes y tal, para controlar el gasto principalmente, y luego la postproducción del montaje, y eso también le gustaba bastante, es decir, bueno, esto que lo vamos a cortar aquí, lo puedo aprovechar para... Para otra peli, en otro momento dado, nunca se sabe. Porque eso es la de cine de logística. De aquí le sobró bastante metraje para la del terror. Sí. Le sobró hasta tres días de contrato de Boris Carlos, pues, venga, sin parar. Claro, lo que sea. Sí, de Boris Carlos, por cierto, cuando empezó en esta película, llevaba sin actuar desde el año 50 y tanto, 58, nos parece. Y está desde el 63, que... O sea, que llevaba cinco o seis años sin haber hecho prácticamente nada. Una cosa como Santoro, segura, como... Con Tony Leblanc. Con Tony Leblanc, claro. Después de 20 años, venga. No, y consiguió sacarle un poco de quicio a Boris Carlos, lo anárquico que fue todo el rodaje, todo el rollo, para luego, pues, eso, los compañeros de rodaje, que Peter Lorre estaba a la mitad del tiempo medio trompa y el otro que se tomaba tan en serio su trabajo, que era tan riguroso. ¿Qué, Carlos? Sí, claro, pues, Vincent Praes era el que servía al final un poco de... Se lo pasó a la bomba viendo a uno. Se lo pasó muy bien, mediando entre uno y otro, para que no llegaran a las manos, casi, ¿no? Pero uno de los motivos de la elección, supongo que sería porque Carlos, junto con Bela Lugosi, son los que hicieron la primera película del Cuervo del año 35. Entonces, eso influiría bastante a la hora de... No, y que Boris Carlos se tomaba en serio hasta los anuncios de aspirina. Es que Boris Carlos era un tipo muy serio. Sí, sí, sí. Era... Sí, muy profesional, muy profesional. De hecho, en Frankenstein, para no asustar a la niña, se tomó en serio el relacionarse con ella primero, sin maquillaje, y luego que fuera viendo cómo era el proceso para que no se asustara, por el lado. Era un maquillaje terrible para la época. Claro. Pues yo no sé cómo... ¿Carlov luego participó en alguna más de Corman, creo recordar? Yo creo que sí, pero lo que sí que es... Bueno, estos tres, Boris Carlos, Peter Lorre y Vincent Price, hicieron, yo creo que en el mismo año, o al año siguiente, la de la comedia de los horrores, que era de Jacques Turner, si no recuerdo mal, ¿no? Y que también el guionista es el mismo que esta película. También es una comedia, una comedia, pero mucho más negra, mucho... Ahí sí que el guión está muy... Bueno, yo me parece que está muy bien, muy curioso. El dueño de la funeraria y toda la familia metida al negocio de los muertos, ¿no? Y lo que hacen para sobrevivir en una época de crisis, ¿no? Que están pasando. Pero quiero decir que está muy bien que esta película los uniera por primera... Bueno, yo creo que por primera vez, ¿no? Es la primera vez que salen juntos los tres. Claro, y que luego les sirviera para hacer otros papelitos, pero incluso para hacer una película que está muy bien después, ¿no? Y es que si lo vemos desde el punto de vista de ahora y a través de esta película, no te puedes imaginar que Peter Lorch es el actor de Emel Vampiro. Eso es, fíjate. O sea, estamos hablando de una figura clave dentro del cine en ese entonces terror relativo. Bueno, pero de una película clave es expresionismo alemán. Imagínate. O sea, Boris Karloch es un actor clave de las películas de terror de la Metro de los años 30. De la Universal. De la Universal de los años 30. Sí, claro. Y Vincent Price luego lo sería a través de estas películas. Eso es. Porque antes sí que era un actor de, pues bueno, de dramas, de cine negro, pero no estaba asociado al cine de terror. Su carrera, él tiene muchos papeles en... Fue a raíz de trabajar con Roger Corman en todas estas pelis, claro. Y para mucha gente, muchas generaciones, incluso de directores de cine, se convirtió también en un referente del cine de terror. Sí, sí, por supuesto. Vincent Price. O sea, que yo creo que es que hay que verlo desde ese punto de vista también. Estamos hablando de unos grandes actores que se reúnen para hacer, bueno, pues una historia con Roger Corman. Claro. Que era una institución. Es como hablar de la Hammer o hablar... No, es una película de Roger Corman. Ya sabemos que es una película de serie B, de baja presupuesto, que ofrece mucho entretenimiento para las programaciones de doble sesión que se hacían y que a la larga, lo que estamos hablando, dio pie a que muchísimos directores y actores saliesen de esa pequeña factoría de este hombre. Sí, claro. Claro. Es muy importantísimo. Paso por Casablanca también el hombre, tenía papeles muy variados. Sí. Igual que Vincent Price, Laura. Sí, fíjate, por ejemplo. Sí, sí. Roger Corman pudo ser una especie de Ed Wood, pero con fortuna, ¿no? Con fortuna porque desarrolló más su carrera, tuvo más presupuesto y bueno, pero ahí estaba a veces. Intentó cosas muy distintas y fue muy arriesgado, que no solo lo que se conoce, sino lo que prácticamente se desconoce. La película del intruso, por ejemplo, no tiene nada que ver con todo lo que, por lo que es conocido, un drama racista en el sur, rodado en el propio sur, engañando a los vecinos creyendo que era una película racista. Es tremendo. Es la que menos éxito tuvo. Y es un pedazo de película. Y está muy bien la película. Está muy bien todo, la interpretación, el guión, lo que es la trama en sí, muy valiente además, una película tremendamente valiente. Y luego saltó la psicodelia al viaje, a la precuela de Los Ángeles del Inferno, ¿cómo se llama esta película? Sí, sí. Se atrevía con todo, se atrevía con todo. Era un tipo increíble. Sin complejo, sin complejo de ninguno y en este tipo de producciones lo demuestra. Creó un estilo propio, muy característico, y es eso lo que comentábamos, la gente sabía que iba a ver una película de Roger Corman. Esa dirección artística, que lo aprovechaba todo. Señores, este hombre lo aprovechaba absolutamente todo. Y que era muy prolijo en su trabajo, porque es que estas películas que estamos hablando del tema basado en los relatos de Edgar Allan Poe, las desarrolló en un margen de cuatro años. O sea, hizo las ocho películas del año 60 en 64, todas seguidas. Hay otra película que no está dentro de esto, de las que están basadas dentro de Roger Corman, que se llama El Terror, concretamente, que es de este mismo año, que también trabaja Vincent Price y Jack Nicholson, más bien flojillas, pero bueno, pero no deja de ser una película también de este ambiente. No es de las ocho que estamos hablando, pero también... Esa fue la que decíamos antes, que aprovechó que estaba rodándose esto para, vamos, los decorados. A Francis Ford Coppola dejaba los fines de semana a rodar y que fuera el que dirigiera. Es una película que tiene como cinco o seis directores. O sea, porque yo creo que el primero que pasaba por ahí le decía, mira, chaval, mañana de una o dos te pones a rodar aquí lo que pilles. Sí, entonces es increíble. Es una película absolutamente... Esa sí que es surrealista. Hay un reportaje muy curioso, documental este, de El mundo de Roger Corman, que yo os lo recomiendo. Se puede ver en internet y es divertidísimo. Una de las cosas simpaticísimas que cuenta Jack Nicholson es esa. Y dice, bueno, es que estábamos rodando El Cuervo y al mismo tiempo aprovechamos para rodar lo otro. No sabía muy bien lo que estábamos haciendo. Nunca... Y claro, como de repente, me improvisa algo. Y me dice, pues hacías lo primero que se te ocurría y luego veías que lo habían utilizado y que no tenía nada que ver con la trama. Pero lo pasamos muy bien y es la película más extraña que he rodado en mi vida. Y es eso por aprovechar que estaban los decorados ahí. Decían, pero bueno, van a estar los decorados el fin de semana sin que nadie los use. Qué poco partido le vamos a sacar para una sola película. Claro, ahí está. Vamos a sacar otra película entre medias. Era así, ¿no? Era un tipo absolutamente genial y loco. El tipo además de los autofines. Su táctica era que siempre, cada mes, hubiera una película suya en los autofines. Y el resultado era ese, que tenía que estar rodando constantemente. No podía estar quieto. Si no, era otro. Yo creo que también era consciente de que, a ver, sus películas se ponían para lo que se ponían en los autofines, al menos en lo que hemos visto en las pelis. Si preguntabas, en la última fila no sabía mentiró de la película. Claro, que el juego está desenfocado a qué pasaba. Se iban a estar mirando. Claro, iban a lo que iban. Entonces, pues está bien, no sé. Lo importante era que hubiera, eso, la sesión doble, que pudieras ver una película de dos horas y otra de hora y media y que te diera tiempo a, pues eso, a sus cosas. Era muy simple en las olas de Nueva York, con las luces dadas, porque infundía más seguridad al público. Claro, imagínate. No, y además que te pasaba, una película, en definitiva, entretenida y divertida. Entonces, pasas el rato bien. Vamos, ya lo hemos visto aquí, en el famoso duelo de los magos, ese final. Bueno, ese duelo es precursor ya de la guerra de las galaxias, ¿no? Totalmente. De la espada de las ciencias. De la espada de las ciencias, por favor. No, no, está horrible. Es que está medido cada uno de los detalles. O sea, una vela que explota como si fuese un cartucho de dinamita, una bomba que se convierte en un boom de confeti. Sí, sí, es genial. No deja de ser muy original. Claro, ahora vemos estos efectos especiales y nos sonrojamos un poco. Bueno, nos hace gracia, ¿no? Están graciosos. En la época, pues, tenía mucho mérito, porque aquí fotograma, fotograma, tuneando aquello. Nomás sonrojan otras cosas. El inicio de la película, si os fijáis, hay un momento en el que empiezan a salir luces verdes, rojas, azules. Y en cualquier momento va a salir una bola de discoteca de los años 60 de la época, moviéndose. No sé, ¿qué faltaba ahí? Bueno, pero también le daba, ya te iba ambientando. Por si acaso, prepárate, que lo que te esperas luego... Es curiosísimo, cosas que ocurrían. Claro, yo me imagino a Karloff, entre toda esta gente, diría el hombre, pero... ¿Esto qué es? ¿Dónde he metido? Pero esta gente, porque además es que luego se notan mucho los decorados de cartón-piedra y todo, ¿no? Totalmente. Bueno, el cartón-piedra, y no es por nada, y cuando van avanzando por ahí en los exteriores, que ves esos fondos pintados tan maravillosos. Eso te iba a decir, ¿de qué esteriones me estás hablando, Arantxa? Oye, oye, pues perdona, cuando van ahí en la diligencia esta, está bien, ¿eh? O sea, da un poco de... Saca su vena histriónica, Jack Nicholson, ahí empezó con la vena histriónica. Ah, bueno, bueno, totalmente, ¿eh? Ahí ya vemos al Jack Nicholson de resplandor. Eso, a punta maneras, totalmente. Como contaba Peter Fonda también, él se dirigía a mí, pero no sabía realmente qué decirme. Dice, yo creo que tampoco sabía lo que esperaba de mí, entonces hice lo que me pareció. Y así hacían todos, o sea, es que en el fondo pasaba de perder el tiempo en dirigir, luego ya hacía él lo que le apetecía con el montaje y tal. No sabía dirigir a los actores, que cada uno hiciera lo que supiera hacer. Y luego una cosa importante de la película, el aditivo de las mujeres, sobre todo la sensual de honor. Tú lo has dicho aditivo, porque funcionan como... Sí. Como aditivo, perdona. No tienen otra función, las pobres. Las pobresitas no. No, no, por eso lo digo, aditivo, total, vamos. Totalmente. Además a esta mujer, a esta, ¿cómo se llamaba? Hasen Cloud, me parece. La Jaime. Esta yo creo que la trajeron de la Hammer, porque trabajaba en películas de la Hammer, de terror, y para incorporarla a algo... No vale, no vale. No vale. Y se la trajeron de allí. Era la reina delito de la Hammer. Era la cara de pánico. Sí, sí. No, pero la verdad es que la película es genial. Tiene momentos surrealistas a tope y está muy bien. Y luego, decíamos antes de empezar, a mí me encanta también el tema de los vestuarios. Yo no puedo evitar... Hay momentos en que dices, bueno... De cabalgata de rey mago. Pero totalmente. De rey mago. Auténticos. Pero de cabalgata de rey mago y además dices, bueno, pero a ver, es que ves la maleta esa que sacan, que es la típica maleta casi de los abueletes que están en el turismo, es de vente pa' España, Pepe, y tal y cual, y eso se supone que lo llevan. En el siglo XV, que es lo que ocurre esto, o XIV, o no sé qué. Dices, es una locura. Si es que nada tiene ni pies ni cabeza. Bueno, si la prueba evidente es el traje de Robin Hood de Jack Nicholson. De un técnico Robin Hood. No le faltan las flechas y el bosque de Servus. Totalmente. Para rematarlo. Y luego esa vajilla, que yo creo que también se llevaba en los años 60, esas copas rojas, que es la misma de los dos castillos. Sí, sí, casi Duralex. Que es la misma de los dos castillos. Tiene la misma... Que somos mayores la recordamos en casa en algún momento. La sacaban para Nochebuena, en Navidades, esas copas rojas, pues ahí hay... Y al cumpleaños del abuelo, cosas importantísimas. Sí, pero no es por nada. Luego hay cantidad de... Ahora, en serio. Hay cantidad de imágenes que ves aquí, que tú las reconoces en películas posteriores. O sea, esto ha creado, aunque nos pueda parecer una cosa hasta un poco patética, si queremos, hay cantidad... Pues eso, entre la cantidad de directores y de gente que ha trabajado en el cine, que pasaron por las manos de Roger Corman y por las grabaciones de Roger Corman, hasta lo que es el subconsciente, ¿no? El haber visto esto de pequeño, eso en una doble sesión, y que hay cosas que se te quedan. O sea, desde los... Cuando van a ser los encantamientos, ¿no? Que de mí, Star Trek. Luego salen Star Trek. Hasta, por ejemplo, pues eso, los gestos de los combates de los magos y tal. En Harry Potter hay cantidad de cosas. En lo que son los... Cuando lanzan los sortilegios y todos estos tipos. Y todo este tipo de cosas que son muy de esta peli. O sea, que yo creo que está muy bien que... Incluso Coppola en su Drácula. Sí. Y su Drácula mucho más en serio. Pero... Drácula. El Drácula de Coppola. Sí, sí. Pero también lo rodó todo en... En estudio y utilizando mucho la técnica, incluso del recorte, de las siluetas, de los castillos. Mucho mejor hecho que... No, estéticamente más bello que lo que hace Korman. Sí, sí. Pero que en el fondo... Más estético, pero... Más estético, pero... Claro. En el fondo... Recuerdo que... Que aunque estuvieran como, entre comillas, explotados, porque los sacaba el jugo a los guianistas y directores de una manera bárbara. Pero luego le tenían un cariño tremendo porque, gracias a él, tuvieron la oportunidad de llegar más lejos. Era una escuela de cine... En el padrino, hace un cameo... El padrino que llevas ahí, ¿no? En el padrino 2. Hace un cameo Roger Korman, de senador. Sí, sí, sí. De hecho, es que se ha hablado muy bien en el mundo del cine siempre de Roger Korman, la gente que trabajó con él y... Pero porque yo creo eso, que les dio oportunidad a gente muy joven, les dio la oportunidad de hacer algo. Era un tipo generoso. Sí. Porque es raro en el mundo del espectáculo, a veces, encontrar gente que te dé oportunidades... No, es generoso por lo que comentabais antes, porque incorporaba a quien fuese para echarle una mano, pero muchas veces por mero altruismo. Y porque quieras que un hombre que hace una producción tan larga, es un gran trabajador, ya no estamos hablando... Muchas veces hablamos del cine como obras maestras, pero es que hay gente que no hace obras maestras y hace mucho cine aportando mucho al cine, sin necesidad de que sean obras maestras. Yo creo que ahí es donde está la clave de Roger Korman. Ha hecho mucho y ha aportado mucho en muchos sentidos, siendo un trabajador del cine. Y además, yo de verdad sigo pensando con todos mis respetos, entre comillas, hacia Steven Spielberg, que no es santo de mi devoción, que, hombre, no digo que no haya diferencia entre Tiburón y las películas que rodaba este de monstruos marinos y de tiburones que atacaban a la gente y tal, pero, hombre, es que con un montonazo de millones de dólares puedes hacer maravillas. Aquí es lógico que el tiburón lo moviera un tipo así, metiendo la mano dentro de la cabeza del tiburón, no lo sé. Creo que el mérito de Roger Korman también es eso, que con un presupuesto muy bajo y muy limitado, era capaz de llevarte a ese mundo de fantasía y que te metieras en la peli. Cuando tienes miles de millones para hacer efectos especiales, no sé hasta qué punto. Que muchas veces no funciona. Claro, y encima no funciona. Otro cineasta importante que se incorpora aquí en los títulos de crédito, porque trabajó, sería muy poco lo que hiciese, es Montegelman, aparece Montegelman también en los títulos de crédito, o sea, de eso que estamos hablando. Sí, sí. Venga, ponte aquí, hazme, yo qué sé, el montaje o... Sí, sí, pero fíjate, hay una cantidad de gente que vaya. La plagia o luego hasta la extenuación, porque hemos visto el bosque este del indio sin nada. Es el... yo fui un joven adolescente cavernícola que él hizo en el año 58, pero totalmente... No, no, claro, hay cantidad de películas... Me he conocido por él mismo. Claro, que las ves después y dices, bueno, esto ya lo hizo Roger Korman. Bueno, el alien, el alien... Ah, sí, saliendo del estorno... Claro, el alien saliendo de la tripa de... Es que el bicho era igual, o sea, de las películas de la película de Roger Korman, que es anterior. Claro, es que hizo tanto Roger Korman que era imposible ya... Que siempre lo atribuimos. Que lo posterior no hubiese algo que ya... Que lo posterior no hubiese algo de Roger Korman. Ahí está, es increíble. Es increíble. Bueno, os voy a pedir ya secuencia o escena preferida, Javier. Pues, ya que soy el primero, pues voy a coger la escena final de Los Magos. El combate. El combate, sí, es lo que va a quedar así en la imagen que va a perdurar más de esta película, yo creo. A Boris Carlos, a Vicente Primes, con sus poderes mágicos ahí luchando, pues es una escena mítica. Adentro que la película sea más o menos regular, esa escena la han plagiado luego un montón de veces. Pues sí, la verdad es que sí. Y está muy bien. Está muy bien, sí. Se manejó con las manos, con las miraditas. Con las miraditas, no sé. Era todo de miraditas. Yo me voy a quedar con una también muy curiosa, que es, tú hablabas antes de la famosa maleta de Peter Lorne. Sí. Eso es, yo lo veo desde eso, desde el desprestigio del mago antiguo ya con los magos nuevos, que saca su maleta con sus cositas. O sea, el Harry Potter del año ni se sabe, y saca su varita mágica y va a hacerle no sé qué y hace la varita. La varita esa que es de magia borrach, totalmente. No, no, es que la maleta es el estuche de magia borrach que no hay chavales. Está clarísimo. Madre mía. De eso que eran dos vasos que se metían uno en otro y esas bobadas, pues es así. Es decir, no, hombre, esto que esta magia ya está pasada de moda. Aquí la que vale es esta de que te hago así plum y aparece un rayo que va allí. Un rayo verde. Que este hombre iba a los cubos de los grandes estudios a buscar así algo que le sirviera. Claro, pero no, no, la varita esa sería algún espectáculo de magia de los ángeles, de cualquier, porque a la varita que utilizaban los magos en los espectáculos. Vamos, del siglo XIII no... No, del siglo XIII no creo que hubiera esas varitas, ¿no? Grancha. Pues a mí me divierte mucho cuando están preparando la pócima famosa para que el cuervo deje de ser cuervo y se convierta en Peter Lorne, ¿no? Que al final le sale, al principio le sale un poco chungo porque sigue teniendo alas y tal, luego ya rematan la faena. Pero me hace mucha gracia toda esa especie de tópicos de cola de lagarto, sangre de no sé qué, orejas de murciélago, ojos de no sé qué, y abre el cofrecito y salen los ojos ahí y tal. Está muy bien, ¿no? Cuando se van ahí al estudio del padre de él a recopilar todas las cosas, incluida la apertura de la tumba del padre para recortarle el pelo y así. Está muy bien, son todos tópicos Jesús. Ese maquillaje no está mal, ¿eh? Ese no. Ese no está mal. Y esas escenas de las que acongoja un poquito. El cadáver del padre. El cadáver del padre, el engancho, sí, para... Es de las que acongoja un poquito y todo, sí, que bueno, está muy bien. Es una... Vamos, es muy simpática esa escena. Y lo siento, pero a mí me gusta la persecución. Bueno, la persecución, cuando se desboca ahí en la caballería. Esa me gusta mucho. Hombre, hay hasta travellings así muy cuidados y muy currados, que se ve el mar, va avanzando el mar. Mientras que ellos avanzan también. Está bien, hombre. Esa está medio bien hecha, por favor. Hombre, no sé, tampoco hay que denostarlo tanto. Esos insertos ahí de las olas rompiendo en las rocas, que las tendrían por ahí, vamos a meterlos. Luego ya cuando te saca el castillo de fondo pintado, te des... Un pintado, recortado, sí, yo creo que es un con galletas María, un cartón. Porque se mueve y todo, ¿eh? Lo curioso es esto que dices tú de las olas rompiendo la roca. En esa película que yo comentaba del terror, los diez primeros minutos se desarrolla precisamente en que aparece un náufrago en una playa y salen esas mismas olas de esta película. Todas las que le habían sobrado. Claro, eran el mismo año. Estos que habían recortado. Te gustó ir a esto. Hay que coger el metrano por aprovechar. Bueno, y a todo esto digo yo, y ya vamos a acabar, que quien fuera a leer luego el poema de Pau, esperando, pues yo qué sé, reírse o... Se llevaba un chasco... Se llevaba un chasco importante, sí. Bueno, un chasco no, porque es buenísimo. O sea, se quedaría impactado de otra manera, ¿no? Pero... Igual dijo, nunca más venía una película de... Nunca más. Nevermore. Nevermore. Bueno, por cierto, yo no sé si habéis visto un capítulo de Los Simpsons hace ya muchos años que también hace un homenaje buenísimo al Cuervo, con un poquito también... El poema del Cuervo. Sí, sí, sí. Con un poquito también de humor, ¿no? Pero respetando más el texto... Hay incluso poetas contemporáneos que también han hecho... Ah, sí. Han hecho poemas... Natal Arancha Oteo tiene un... También Natal Arancha Oteo, ¿no? Bastante, bastante, sí, La noche de los cuervos vivientes, que también... Ambiental de San Blas. Aquí tiene mucho, mucho, ¿eh? ¿Qué es? Hay una mezcla... Es una Scorman que... Que Pau. Que Pau, pero oye, en fin, tiene su aquel... Protagonizado por Belén Esteón. Bueno, bueno, bueno. No de strippers, no de strippers, que entonces... Bueno, ahora vamos a ir todos a buscar el poema. Por favor. ¿Cómo has dicho que se llama? La noche de los cuervos vivientes. Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Pues recomendamos el poema de Arancha Oteo, La noche de los cuervos vivientes, y por supuesto también el de Pau. Eso, eso. ¿Eh? El de Pau más, por favor. Bueno, nos vamos y esperamos volver, ¿no? No vamos a decir eso de Nevermore aquí. Nunca más. No. Volveremos la semana que viene. Macazos, volveré. Eso, volveremos. Volveremos. Los auténticos brujos. Volveremos. Hasta entonces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CRU100 ANIM nogle gá住an Noticias del Pau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!